Bueno, por ser la primera del año, la verdad la gente se fue sumamente contenta. Como las chicas decían recién, quedó gente afuera y eso nos llena porque es re importante saber eso para nosotros que siempre nos están esperando y siempre nos están requiriendo las tarjetas. Esas semanas trabajamos a full todos, las chicas que cocinan, nosotros ordenando el salón, con Mirta que arma todos los tablones, a último momento corriendo, sí, ya, tablones, bueno. Bueno, y está bueno porque, ¿sabés qué? Los chicos lo están esperando mucho esa cena. O sea, todos los meses ellos ya tienen fija esa fecha, ¿por qué? Porque toda esa gran familia que viene a compartir con nosotros, viene a compartir en su casa, en la casa de ellos, los reciben como tal. Y eso a ellos les hace re bien, los reconforta muchísimo y están esperando, porque ellos comen, o sea, la gran cena es en el salón, los chicos comen con todos los nenes y después pasan para allá, para estar compartiendo con todos nosotros y ese momento para ellos es sumamente genial y para uno que los está viendo, lo que los están disfrutando, eso es lo que más te recomporta, estar todos unidos, todos juntos. Cuéntamelo un poquito, ¿cuándo se vuelve a hacer una cena de este tipo? La próxima es el 10 de mayo, a las 21.30, también va a ser acá en el Zoom del hogar. Y aparte de ser la primer cena del año, es la primera vez que participan los nuevos integrantes de la comisión. Porque tenemos nuevos integrantes en la comisión del niño y bueno, para ellos también fue una experiencia hermosa y todos muy conformes con toda la participación y bueno, fue todo un acontecimiento importante para todos, pero en especial para ellos que fue la primer cena. Y lo bueno de destacar es que vienen con ideas nuevas y en esta cena se pusieron sobre las paredes unos paneles para que cada comensal pidiera un deseo durante el año para el hogar del niño. ¿Qué deseaban cada uno para el hogar? Ustedes no saben las cosas que nos escribieron. Eso se va a leer después a final de año, viendo si se cumplen las expectativas que cada ciudadano quiere para el hogar. Era tan emotivo porque las chicas que andaban sirviendo, les preguntaban y bueno, iban y escribían. La verdad, eso es una idea de María Inés, de Lali, de la gente nueva que llegó, de Daniela, de Silena, que fue tan lindo. Y yo digo, ¿cuánta cosa se le pone? ¿Cuánta emoción, cuánta expectativa a los deseos del hogar? Como dijo Andrés, ya agéndenlo. El 10 de mayo tenemos nuestra próxima cena. Nos vamos a ver seguramente antes, pero quiero que estos encuentros queremos sigan siendo tan lindos como el primero.